muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo seminario online de itana bueno voy a presentarme aunque muchos ya me conocéis porque hemos trabajado en algún caso de éxito pero bueno mi nombre es milagro martínez soy una de las integrantes del departamento de marketing y comunicación de la compañía y voy a ser la encargada de comentaros brevemente el tema de hoy así como pues el experto que va a desarrollarlo también será la persona que va a realizar la moderación del turno de preguntas al finalizar al finalizar la exposición de nuestro ponente bueno estas preguntas podéis hacernos la llegar bien a través de esta plataforma escribiendo en el apartado correspondiente o bien a través del correo electrónico de itana que es mkt arroba a itana punto es bien antes de continuar y para dar un poquito más de tiempo pues para para aquellas personas que no se han conectado todavía los que puedan hacerlo sin sin perderse la ponencia de nuestro experto de hoy sí que me gustaría comentaros los seminarios que tenemos previstos para los próximos meses y que bueno pues ya podéis encontrar en la sección eventos y webinarios de nuestra página web bien como tenéis en pantalla bueno el jueves de la semana que viene nuestro compañero luis de bona presentará a los asistentes la solución que a itana ha desarrollado para empresas fabricantes y distribuidoras de paneles sandwich el siguiente webinar tendrá lugar el 27 de septiembre y versará sobre office 365 vale se trata de uno de los seminarios que más aceptación tiene porque repasamos algunas de las aplicaciones pues más utilizadas por nuestros clientes en su día a día así que bueno si quieres aprender y sacarle más provecho a tu herramienta ofimática bueno pues te recomendamos específicamente que te inscribas a este a este webinar por último el mes de octubre bueno lo comenzaremos con dos seminarios uno el jueves 4 y otro el jueves de 11 en el primero hablaremos sobre la atención al cliente con dinamis 365 que es una de las de las soluciones de microsoft y el del jueves 11 bueno pues explicaremos la herramienta microsoft power bay que es una herramienta de business intelligence para la toma de decisiones basadas en los datos de las empresas como os hemos dicho bueno os voy a dejar en el chat de la plataforma los los enlaces de inscripción para que os sea mucho más fácil inscribiros en el caso de que pues estéis interesados en en alguno específico de ellos de acuerdo pues que simplemente apretando el link pues que sea más fácil vale vale ya tenéis los cuatro que os he mencionado en cualquier caso tenemos programados ya prácticamente la mayor parte del año si queréis echarle un vistazo a la página web lo que he dicho a la sección de eventos y webinarios ahí podéis encontrar todos los eventos que tenemos programados os los dejo también en el chat y los tenéis vale en el último enlace lo he dicho tenéis todos los webinarios programados hasta hasta prácticamente final de año y bueno qué más si os parece vamos a vamos ya con el tema que nos ocupa hoy porque ya hemos dado unos minutillos son y cuatro así que nada vamos a explicar que vais a ver hoy y quién va a ser el ponente en esta ocasión bueno el jefe de equipo de imasd que es carlos andreu pues va a ser el encargado de hacer un breve repaso sobre qué es business intelligence o perdón que es business central y os explicará más detalladamente cómo podemos ampliar las funcionalidades de este business central con las llamadas extensiones bien por mi parte poco más daros las gracias a todos por asistir y como siempre bueno esperamos que la presentación de hoy os resulte interesante y lo que es más importante que os resulte beneficiosa para la gestión de vuestras empresas os dejo ya con carlos y bueno pues hablamos luego en el turno de ruegos y preguntas muy bien muchas gracias milagro bueno como comentaba milagro hoy vamos a hacer una primera parte así más teórica en la que voy a contar las distintas opciones que tenemos para poder extender la funcionalidad de business central y a continuación haremos una demostración práctica de cómo llevar a cabo algunas de esas personalizaciones vale bien vamos adelante se parece lo primero que hago es posicionarme en el roadmap que es un buen punto de partida que este roadmap pues aquellos que hayáis asistido a webinarios previos por nuestra parte pues veréis que lo solemos es bastante recurrente lo solemos utilizar como una manera de posicionarnos donde nos encontramos ahora mismo bueno la mayoría de vosotros probablemente gran parte de los que estáis conectados a la sesión de hoy seréis usuarios de dinamis nav y probablemente pues ya conozcáis pues vengáis de una versión antigua o una nav 2009 2013 o 2015 o 16 pero bueno la cuestión es que porque empieza a partir de 2016 de nav 2016 bueno empieza a partir de 2016 porque fue el año en el cual salió un producto que fue lo que de alguna manera empezó a promocionar microsoft como solución en la luz en la nube para la gestión de los recursos de una empresa es decir para tener un erp en la nube sacó un producto que se llamaba dinamis 365 for financials business edition que básicamente venía a ir incorporando poco a poco la funcionalidad que iba teniendo dinamis nav es decir en aquel entonces en el año 2016 este producto pues la verdad es que aquí en españa no tuvo ninguna penetración no tuvo ningún ningún éxito no es que tuviera éxito no tuviera éxito no estaba pensado para que tuviera éxito aquí porque todavía no habían sacado localización española entonces digamos que fueron los orígenes de lo que hoy conocemos como dinamis 365 business central pero que en aquel entonces se empezó poco a poco a incorporar pues el área de ventas y compras el área de contabilidad evidentemente poco a poco ha ido incorporando todos los módulos que teníamos en las versiones de dinamis nav y ahora sí y en este punto este año antes de verano perdón perdón a finales del año pasado y principios de este sacó una versión dinamis ya con el nombre de dinamis 365 business central que incluía una localización española y ahí sí ahí sí ya en españa teníamos una alternativa una opción y cuando llegaba el momento de plantearse adquirir un erp en concreto de microsoft teníamos dos alternativas o plantearnos un sistema on premise en las instalaciones de la empresa el modelo tradicional donde yo de alguna manera tengo que poner una infraestructura un servidor y tengo que poner los medios y tengo que mantener el sistema o plantearme una solución en en la nube vale bien pues estos dos productos que cada vez se han ido pareciendo más digo cada vez porque como os comentaba al principio la funcionalidad era bastante reducida en la versión cloud y poco a poco se ha ido enriqueciendo se ha ido pasando de la parte del dinamis nav a dinamis 365 llegamos un punto en el cual el mes que viene que sería este cuadrante del que estoy marcando ahora mismo el mes que viene probablemente en octubre o noviembre salga ya una versión en la que van a ser completamente la misma funcionalidad y vamos a tener el mismo producto así como hasta primavera saliendo los productos que funcionalmente eran tenían digamos el mismo alcance eran dos productos distintos pero que ahora mismo cuando en octubre saquen la próxima versión digamos que van a ser el mismo producto fijaros que dinamis nav 218 va a pasar a llamarse dinamis 365 business central on-premise vale ahí simplemente tendremos un producto que tomaremos la decisión de si lo quiero hostear en la nube es decir quiero consumirlo en modalidad sas modalidad software as a service o si quiero pues oye tenerlo instalado en mis instalaciones o en mi nube privada donde yo bueno ministro el servidor y demás vale pero al final el producto la funcionalidad del alcance va a ser el mismo evidentemente va a haber algunas diferencias no es lo mismo consumir un servicio sas que tener una aplicación hosteada en un servidor ya sea en mi casa o sea en mi casa me refiero en mi compañía o sea en un data center vale pero bueno estamos en este punto porque mencionó mencionó esto porque vamos a pasar a la siguiente que venía centrada en esto porque quiero mencionar algunas algunos aspectos característicos de dinamis 365 para poder justificar lo que voy a explicar a continuación aquellos que vengáis de dinamis nav habréis sufrido digo sufrido por no bueno bueno sí porque al fin y al cabo voy a mencionar las las desventajas o los inconvenientes que tenía dinamis nav como tal y es que en versiones antiguas cuando queríamos hacer una personalización teníamos que tocar los objetos estándar y esto de alguna manera nos venía a condicionar futuras actualizaciones futuras migraciones porque pues porque cada vez que microsoft sacaba un parche o sacaba una nueva versión de dinamis nav imagínate que saca una cu0 y quiero meterle la cu5 o simplemente quiero pasar de nav 2016 a nav 2017 o 18 suponía un esfuerzo muy importante por parte de las compañías esto que genera pues genera una cuestión que es problemática para ella para microsoft que significa eso que las empresas se tenían que pensar muy mucho en la actualizar la versión de su erp y acumulaban muchas modificaciones que cuando salía una nueva versión de nav vision tenía que emigrar ese proceso de migración pues suponía un esfuerzo económico importante y además un contrasto que para el día a día de la empresa porque había que parar sistemas es básicamente me tenía que plantear casi casi como un proyecto de reimplantación del erp en la nueva versión vale eso es un problema que eso porque las los clientes están pagando un mantenimiento y claro muchas veces cuesta justificar el hecho de que si yo estoy pagando un mantenimiento ahora resulta que me tengo que gastar un montón de dinero para poder poner la nueva versión yo pensaba con el que con el mantenimiento iba a tener derecho a la nueva versión si efectivamente tienes derecho a la nueva versión pero claro alguien te tiene que instalar te tiene que instalar esta versión pero te la tiene que instalar respetando de todas las personalizaciones que llevas hechas el punto de partida es que y no me enseñe a v este a día de hoy business central es un producto muy bueno pero es un producto generalista generalista quiere decir que es de amplio aspecto del amplio espectro y eso significa que sirve para gestionar mucho 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 tipo de empresas pero no está focalizado en ningún sector concreto y particular vale esto hace que cuando se implante dinamis en ya v o en este caso business central en una compañía haga falta adaptar escena vision y ese business central a las particularidades del sector o a las particularidades de la propia empresa vale y entonces hay que adaptarla y esas adaptaciones hasta el momento como os estaba explicando tenían una serie de consecuencias que hacían que las empresas que se quedaran en anclados en una determinada versión de en a visión y que microsoft ha tratado de resolver montando un modelo de capas que es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente slide un modelo de capas vale ahora os voy a contar partiendo de que probablemente conozcáis como se personalizaba en versiones de dinamis en ya v es decir tocando directamente los objetos estándar como microsoft ha intentado resolver ese problema que era uno de los principales problemas que tenía dinamis en ya v vale bueno como veis en la pantalla tenemos una primera digamos un núcleo una primera capa un núcleo central el core que se llama business central en este caso que tiene pues por un lado la localización general la localización de worldwide que llamaríamos a la cual tiene una capa adicional que es la localización de cada país vale la suma de estas dos pastillas lo que llamaríamos business central de una determinada localización vale en este caso la localización española vale ese es el core esa es la funcionalidad de estándar común a todos los países perdón a todos a todos los business central que existen vale pero como decíamos es un producto muy bueno generalista y ahora tengo que adaptarlo adaptarlo que quiere decir pues oye vamos a ver mi compañía resulta que bueno desde el sector pues de alimentación o desde el sector sí cárnico o lácteo y tengo que hacer una gestión de una doble unidad de medida y eso pues business central no lo tiene o es un es un una empresa del sector cerámico y resulta que oye necesito tener controlado pues el tono calibre el embalaje una serie de cuestiones que son propias o particulares de ese sector bueno pues yo necesito personalizar business central business central es una solución como hemos dicho actualmente que está en la nube y si ha generado muchas veces el mito o por lo menos la duda de claro está en la nube es un entorno común para todos es multitenant y vamos a ver me van a encorsetar no precisamente el objetivo de la sesión de hoy es de alguna manera transmitiros que business central está preparado para poder hacer las adaptaciones que podamos necesitar vale es decir ahora la siguiente slide veremos las ventajas y las limitaciones que tenemos a día de hoy por utilizar business central vale las contaré ahora a continuación pero de alguna manera la sesión de hoy pretende quitar ese miedo que se haya podido generar respecto a cómo llevar a cabo las adaptaciones de business central para las necesidades de mi empresa bien pasado o sobrepasado este primer núcleo pues como decíamos tengo unas necesidades en unas necesidades en mi empresa y que voy a poder cubrir ¿cómo? pues en base a lo que llamamos técnicamente hablando extensiones básicamente son ampliaciones de funcionalidad que van sobre la capa estándar y que van a permitir moldear modificar alterar incorporar nuevos objetos o podríamos decir ocultar los objetos del estándar vale y todo eso en base a extensiones lo que llamaríamos aplicaciones que son pastillas funcionales que se van entrelazando entre ellas para poder modificar la funcionalidad de business central además de lo que yo tenga en mi core más las aplicaciones que yo me haya podido instalar que van a digamos verticalizar mi business central luego además de eso evidentemente tendríamos lo que llamaríamos adaptaciones a medida ¿qué son esas adaptaciones a medida? al fin y al cabo estamos hablando de modificaciones muy particulares de mi empresa ya no estamos hablando del sector ya no es una necesidad digamos común a un determinado sector sino que son adaptaciones que necesito para mi empresa oye vamos a ver yo necesito pues por el motivo que sea tener pues tres descuentos de cabecera y cinco descuentos de línea pues bueno es una cosa muy particular de tu empresa y si se puede hacer no hay ningún problema vamos a llevarlo a cabo y lo llevamos a cabo mediante una personalización para ti única y exclusivamente esto al fin y al cabo lo que hace es generar también una extensión que voy a instalar como una pastilla adicional como una aplicación como un paquete que va a alterar la funcionalidad de Business Central ¿vale? entonces eso está está montado de tal manera que es lo que de alguna manera justifica todo este cambio tecnológico pues está montado de tal manera que cuando haya actualizaciones del producto de Business Central pues para nosotros sea transparente sea transparente quiere decir que podamos mantener siempre el producto actualizado sabéis que como pasa con absolutamente todos los productos no solamente Business Central con el propio Windows o con cualquier otro producto van saliendo parches pues paulatinamente periódicamente porque se van encontrando errores se van arreglando errores y tendremos que mantener el sistema actualizado entonces cuando estemos hablando de Business Central esas actualizaciones que van a ser por un lado mensuales y luego tendremos una actualización gorda más gorda de manera anual pues se van aplicando de manera digamos transparente si yo no he modificado nada del core lo he alterado en base a estas pastillas pues en principio yo puedo modificar el core y ese core va a arreglar errores y yo voy a poder seguir trabajando y voy a mantener mi sistema actualizado ¿vale? ¿cómo se hace esto técnicamente hablando? pues bueno muy sencillo lo que ha hecho Microsoft es en su código en sus objetos por intentar utilizar la terminología de Navision en los objetos del estándar han metido puntos de interrupción justo antes y después de llevar a cabo ciertas acciones es lo que llamaríamos eventos por ejemplo pues antes de registrar una factura o antes de procesar un pedido o cuando genera un documento de envío o documento de picking antes o después de cada una de las acciones que se están llevando en el estándar han puesto un punto de interrupción que lo que hace es lanzar un evento y yo desde mis aplicaciones desde mis personalizaciones ya sean aplicaciones o sean adaptaciones a medida voy a poder suscribirme a esos eventos de tal manera que si yo quiero hacer algo en el momento en el que se registre una factura pues voy a poder capturar ese evento ese evento en futuras actualizaciones de Business Central lo van a mantener me refiero si arreglan algún error en el código estándar pues van a mantener ese evento de tal manera que mis personalizaciones y mis adaptaciones van a seguir funcionando ¿vale? entonces es importante tener claro eso es Microsoft va a seguir evolucionando el producto yo voy a seguir teniendo un producto que va a estar siempre la última porque se va a actualizar de manera transparente para mí pero yo voy a poder seguir haciendo personalizaciones que van a seguir funcionando ¿vale? evidentemente pueden hacer algún cambio que requiera que yo haga algún ajuste pero eso va a ser en las mínimas ocasiones y ahora explicaré más adelante en qué casos se pueden dar ¿vale? pero bueno en principio el concepto es este vamos a ver ventajas e inconvenientes las principales ventajas y por eso lo tengo marcado en negrita es que efectivamente voy a poder mantener mi sistema actualizado sin tener que llevar a cabo un esfuerzo adicional es decir rompemos el problema que mencionaba al principio por el cual las empresas de Dynamics NAV se quedaban ancladas en una determinada versión ya no voy a tener ese problema voy a tener un sistema siempre actualizado con las novedades siempre a la última si mantengo el producto siempre a la última la satisfacción del cliente va a estar siempre pues bueno actualizándose voy a tener siempre oye tengo lo último funciona me han metido ahora una mejora que hace esto etcétera etcétera entonces a nivel satisfacción y a nivel calidad de producto pues el cliente va a percibir que tiene un producto actual división funcional el hecho de que yo separe en pastillas de esas que os mostraba en pantalla lo que llamaríamos extensiones va a hacer que bueno voy a tener muy controlado donde tengo las modificaciones y las personalizaciones luego os mostraré en pantalla como se ven esas pastillas vale esas extensiones distribución simplificada cuando un partner os quiera distribuir una personalización o simplemente os quiera distribuir una ya no solamente una personalización sino también una aplicación va a ser tan sencillo como enviarle un fichero ese fichero es la extensión y esa extensión ese fichero se instala directamente en el business central y ya tengo la funcionalidad instalada tan sencillo como eso vale de la misma manera pues la gestión del código las voy a tener el código lo voy a tener completamente aislado en la extensión cuáles son las limitaciones a día de hoy digo a día de hoy porque estamos hablando de que en este momento ya está dentro de mes y medio o dos meses como mucho vamos a tener business central solamente en modalidad nube cloud vale es decir en modalidad software as a service suscripción a un servicio nosotros ahí no controlamos el entorno no controlamos el entorno quiere decir que no vamos a poder meterle mano para hacer pues oye instalarle una DLL no voy a poder bueno al fin y al cabo hacer integraciones punto net y pues lógicamente como es un entorno multitenant donde nosotros no controlamos la infraestructura no voy a poder modificar la lógica del del estándar vale se pretende precisamente que no la modifiquemos vale bueno vamos a ver voy a empezar a enseñaros algunas adaptaciones o personalizaciones desde la capa más externa hacia la capa más interna vale adaptaciones a medida os recuerdo ahí hablábamos de pues adaptaciones de la interfaz pues bueno el aflorarme o bien ocultarme campos que pues me pueda interesar pues oye en el día a día hay una serie de campos por el perfil y el cargo que desempeño pues que no tiene un sentido o lo único que hacen es entorpecerme más allá de que como bien sabéis tenemos el role center y tenemos los perfiles para poder pues de alguna manera adaptar la interfaz a mi perfil también pueden haber cuestiones muy particulares que a mí me interese pues oye cambiarme el orden de los campos o lo que sea estamos hablando de personalizaciones que son únicas y exclusivamente para el usuario vale además si tengo los permisos oportunos voy a poder hacer adaptaciones o ajustes modificaciones que apliquen a todo el mundo vale de tal manera que oye vamos a ver el campo como tenemos en esta pantalla el campo alias no está en el estándar visible pues lo voy a arrastrar está en la tabla lo voy a arrastrar y lo voy a poner en la ficha del cliente vale pues eso voy a hacer que aplique a todo el mundo bueno como tengo los permisos oportunos voy a poder hacerlo bien más esto que veis en pantalla que aquellos que hayáis programado en algún momento para Dynamics NAV pues os puede resultar cuanto menos curioso es el nuevo entorno de desarrollo para Dynamics bueno para Dynamics 365 Business Central vale iba a decir para Dynamics NAV en Dynamics NAV 2017 2018 bueno 2018 perdón también se puede utilizar vale porque al fin y al cabo lo que genero es una extensión que voy a instalar en un servidor o en otro pero al fin y al cabo esto es Visual Studio Code o Visual Studio Code que es el nuevo entorno de desarrollo que está fomentando donde está poniendo mucho esfuerzo en Microsoft para convertirlo en el nuevo entorno de desarrollo no solamente de Business Central sino de del resto de lenguajes de programación de Microsoft vale está muy bien es un entorno que os recomiendo ya no solamente para como os decía para Business Central sino para cualquier otra cosa para PowerShell para CSS HTML para cualquier lenguaje para CESAR este es el nuevo entorno que está fomentando Microsoft vale que es lo que hacemos pues instalarnos una una capita lo que llaman también curiosamente extensión dentro de Visual Studio Code pues para poder utilizar el lenguaje AL que es el nuevo lenguaje que se utiliza en las extensiones V2 vale que es las que se utilizan para Business Central bien este es el nuevo entorno y aquí en este ejemplo pues bueno luego entraré más en detalle con un ejemplo más práctico pero bueno esta es una extensión de la funcionalidad de la página estándar de clientes vale de la Customer Card muy bien otra manera y ahora ya pasamos a la siguiente capa es decir hemos visto personalizaciones de la interfaz hemos visto este ejemplo en pantalla con Visual Studio Code de una adaptación personalizada para un determinado cliente y luego vamos a pasar a la capa siguiente la siguiente capa que es la capa de aplicaciones es decir que yo voy a buscar una funcionalidad para mi sector o una funcionalidad bueno para cubrir una necesidad que yo puedo tener que es bastante común y que por tanto es posible que alguien ya la haya desarrollado vale que sería lo que llamamos aquí aplicaciones o extensiones vale ¿qué maneras tengo de de instalarme aplicaciones o extensiones? pues bueno Microsoft tiene un marketplace para Business Central no solamente Business Central sino también para Office 365 Power BI lo tenemos aquí a la derecha de la pantalla que me permite instalarme en mi Business Central o en mi CRM o en el Office 365 o en Azure y demás este no es el marketplace de Azure pero vamos para estos cuatro escenarios cuatro productos voy a poder encontrar aplicaciones que los partners han desarrollado y han publicado de tal manera que desde aquí la busco y directamente me la instalo en mi Business Central en este caso vale luego veremos el ejemplo pues bueno de alguna de las aplicaciones que nosotros tenemos publicadas en el AppSource que es este marketplace en este caso concreto pues ya veréis y podéis encontrar y Dynamics y Notas Internas o Internal Notes bien otra manera es ya no solamente a través del marketplace de Microsoft es decir más allá del AppSource tenemos la posibilidad de en base al ficherito como os decía instalar la extensión os he comentado que las personalizaciones o los productos las aplicaciones las extensiones al fin y al cabo se paquetizan en un fichero de extensión app en versiones anteriores eran appx pero vamos ahora ya en extensiones versión v2 son app que yo desde Business Central voy a poder cargar directamente vale luego entraré más en detalle de esta parte que si queréis ahora vamos a ver la parte la parte práctica venga voy a abrir un a ver voy a abrir un Business Central mira este es el Business Central digamos real que está publicado en Microsoft vale en este caso voy a entrar en el nuestro en la parte de Sandbox en la parte de Sandbox digamos es el entorno de pruebas y desarrollo y con motivos de demostración que facilita Microsoft a todos y cada uno de los clientes actualmente el entorno Sandbox está incluido es gratuito entre comillas y está incluido digamos en la cuota mensual que pagamos por habernos suscrito a Business Central deja Microsoft ha dejado la puerta abierta a poder cobrar por este entorno Sandbox en el futuro pero bueno en cualquier caso ahora mismo estoy conectándome a nuestro entorno Business Central de Aitana como partner como desarrollador de software y bueno ese es un Business Central estándar estándar de la localización española y que bueno os voy a enseñar las extensiones es decir las personalizaciones que se han ido instalando o aplicando sobre este entorno estándar vale que os fijáis bueno cuando tú accedes a Business Central por primera vez ya viene con una serie de extensiones preinstaladas o instaladas pero que no vamos que vienen per se no he tenido yo que instalarlas y además en este caso concreto que estáis viendo pues bueno tenemos una serie de módulos de aplicaciones que tiene desarrollados Aitana y que tiene que estamos bueno que están disponibles para que las instalemos en Business Central como extensión y que en breve además estarán publicadas en el AppSource para ser descargada e instalada directamente desde el marketplace de Microsoft vale vale vamos a ver cómo podemos llevar a cabo una personalización vamos desde las capas que hemos visto hace un momento vamos desde la parte exterior hacia la parte interior vamos a hacer una personalización de mi interfaz para que aplique a todos los usuarios de Business Central he cogido el ejemplo por reproducir el ejemplo que teníamos en la presentación en el PowerPoint voy a hacer una personalización sobre los campos que tengo disponibles o visibles en esta ficha y para eso tan sencillo vais a ver que se trata de personalizaciones que se hacen a través de una interfaz web sin necesidad de utilizar el entorno de desarrollo Visual Studio Code que os mencionaba antes vale si os fijáis yo puedo pulsando en este botón de aquí mostrarme una lista de campos que todavía no están visibles en esta página voy a coger el alias como teníamos en la PPT y bueno decido donde lo coloco y si os fijáis me lo acaba de colocar aquí me voy a coger otro campo por ejemplo código de divisa y lo voy a hacer además voy a ponerlo en el área de facturación código de divisa y me lo voy a poner pues después de precios IVA incluido vale ya tenemos dos campos nuevos que he añadido a la interfaz vale es una personalización en este caso de interfaz que lo he hecho a través de un entorno amigable por decirlo de alguna manera un entorno gráfico a través de un navegador y que si os fijáis bueno he añadido dos campos uno que se llama alias que está detrás de nombre y otro que se llama código de divisa después de precios IVA incluido bien vale ya he terminado pues de tener diseño dice ¿cómo vas a guardar estos cambios? ¿qué nombre le vas a dar a esta extensión? bueno pues cambios ficha cliente me parece un nombre más o menos adecuado podría poner la fecha podría poner algo que indicara pues cuál es la justificación o el motivo de hacer estos cambios pero bueno algo que nos permite identificar estas modificaciones ¿por qué? porque luego si quiero desactivarlas desinstalarlas pues tengo que saber cuáles son y por qué las he desarrollado ¿vale? le pongo un nombre y le damos a guardar ¿vale? si os fijáis ya se ha guardado y ahora vamos a ver le vuelvo a página principal y me voy a ir de nuevo a la pantalla donde veo las funcionalidades instaladas a ver las extensiones como veis esta primera que está seleccionada se llama cambios ficha cliente versión 1.0 es la que yo acabo de generar a través de la interfaz web os voy a enseñar ahora que esto a pesar de haberlo hecho a través de una interfaz web me lo puedo descargar ¿vale? y al descargármelo vamos a verlo me me lo he descargado en otra pantalla que vosotros no veis pero que ya os voy a mostrar me está descomprimiendo digo me está descomprimiendo porque no lo veis ¿vale? pero ya lo veis voy a cerrar esto me ha generado una carpetita con vamos a verlo en el Visual Studio Code con las modificaciones realizadas ¿vale? esas modificaciones realizadas que son estas de aquí voy a abrirlo ¿vale? esto es el Visual Studio Code y acabamos de abrir una extensión generada a partir de una personalización hecha con el navegador ¿vale? ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿qué conforma una extensión? bueno tenemos esta es la más sencilla o de las más sencillas que podemos encontrarnos nos encontramos con dos ficheros de configuración que van a determinar por un lado el app JSON es una especie de manifest es decir de características de la aplicación ¿vale? y un fichero que es más de configuración del entorno vinculado a esta extensión que me dice simplemente dónde dónde se tiene que publicar si hago modificaciones yo me la he descargado por si quisiera hacer modificaciones a través de Visual Studio Code pero yo desde aquí podría volver a publicarla ¿vale? ¿qué modificaciones? vamos a ver el ficherito ¿qué modificaciones tiene esta extensión? hemos dicho que hemos hecho solamente una cuestión y es añadir dos campos ¿vale? pues está diciendo que vamos a extender la Customer Card es decir el objeto estándar la ficha de cliente con una modificación que extiende ese objeto esa página estándar ¿qué es lo que ha hecho? añadir después de nombre un campo que es el alias que curiosamente internamente se llama Search Name ¿vale? y hemos añadido otro campo después de precios incluye IVA que se llama código de divisa Currency Code ¿vale? fijaros que es muy intuitivo y muy sencillo ¿vale? bien vamos a a ver un ejemplo vamos a hacer un ejemplo desde cero punto de partida en lugar de descargarme una extensión voy a cerrar esto que acabamos de ver cerrar carpeta y voy a crear Visual Studio Code para facilitar tiene una especie de plantilla de extensión AL se llama AL Code cuando lo ejecuto me genera aquí pues vamos a llamarle al abrir bueno vamos a ver cambios lista a ver personalización que te lo acento lista clientes ¿vale? acabo de crear una extensión desde cero me va a generar la estructura básica de una aplicación AL ¿vale? cancelo esto y vamos a ver la estructura ¿qué es lo que tenemos aquí? por un lado el manifest donde meto los parámetros de configuración de la extensión ¿qué le digo aquí? pues por ejemplo el rango de objetos aquellos que estéis acostumbrados a trabajar en personalizaciones en una visión sabéis que cada objeto que yo creo tiene una numeración pues esa numeración es la que yo determino aquí cuando se hacen personalizaciones no estoy hablando de instalar aplicaciones de partners sino cuando yo hago una modificación pues igual que pasa en la visión tengo que tener en cuenta en qué rango la voy a hacer porque si no pueden entrar en conflicto sabéis que el rango de las personalizaciones de clientes el rango de los 50.000 si yo meto una personalización que entra en conflicto que tiene la misma numeración que otra pues voy a entrar en conflicto y nos saltaría un error ¿vale? ¿qué más sale aquí? pues la versión de Navision al cual me estoy conectando 11 para NAP218 12 para Business Central 13 para la versión que saldrá como decíamos dentro de un mes y medio o dos meses bueno pues aquí bueno toda la información la descripción la descripción reducida esta información ¿para qué es? en principio para que cuando instale la extensión en el Business Central me sale pues información relacionada pues lo que pongo aquí como descripción aparece luego si queréis lo vemos aparece pues en un campo de la ficha cuando instalo la extensión bueno la versión bueno todo ese tipo de datos que nos hacen falta el LaunchHouse Zone que lo que nos dice es le dice a Visual Studio Code dónde tiene que instalar o publicar esta extensión en el caso de que yo quiera hacer una depuración es decir en el caso de que yo quiera publicarla ¿vale? ¿y qué es lo que hace este ejemplo? pues este es el típico hola mundo es decir la personalización básica que vamos a poder llevar a cabo vamos a mira lo que está diciendo aquí es vamos a generar una extensión del objeto estándar lista lista de clientes ¿y qué es lo que dice aquí? pues que antes de mostrar la lista de clientes en el open page muestra un mensaje por pantalla es el ejemplo más sencillo que podemos montar diciendo hola mundo ¿vale? vale ya la tenemos bien ahora me falta decir donde lo tiene que publicar por defecto me ha generado pues aquí me propone si yo tuviera un servidor local bueno en este caso voy a conectarme contra el sandbox ¿vale? mi sandbox que es el entorno que estábamos viendo hace un momento este lo voy a quitar ¿vale? y vamos a compilar y a publicar ¿vale? estamos lanzando enviando la aplicación a Business Central parece que todo ha comprado correctamente lo está lanzando y ahora lo que hace es abrirme la consola de depuración donde me va a decir sending request ¿vale? application object with cd 5.000 vale pues mira aquí este es un claro ejemplo de lo que os decía hace un rato tenemos en este entorno una otra extensión otra aplicación que está en el rango es una personalización en el rango de los 50.100 pues está bien que nos salte porque así vemos que esto está controlado vamos a ver si lo arreglamos ¿cómo lo arreglamos? pues para empezar vamos a decirle que en el lugar de 50.100 vamos a estar en el rango de los 50.200 a 249 por decir algo y que la extensión empieza aquí este objeto que he personalizado lo voy a tener aquí vamos a ver ahora 50.200 a 50.000 vamos a ver ahora qué nos dice aquí en la parte de la izquierda mientras compila esto para que lo veáis se ha generado la extensión este es el fichero de extensión.app que si quisiera enviar al cliente para que se lo instalara en su entorno de producción deberíamos de facilitarle y enviarle vale esto ha compilado y lo que me ha hecho ha sido abrir esta ventana que tenemos aquí y fijaros que esto es lo que yo había escrito en el mensaje personalización del Visual Studio Code antes de abrir la lista de clientes a aceptar y ya me abre la lista de clientes vale de tal manera que si me cambio de pantalla y vuelvo a entrar en esa lista de clientes me va a volver a saltar el mensaje antes de mostrarme la lista vale bien esto es un ejemplo de lo que sería llevar a cabo una personalización es decir lo que hasta el momento aquellos que seáis clientes actualmente de Navision aquello que os hacen los partners y que digamos os modifican sobre vuestra base de datos estándar ahora en lugar de modificar sobre la base de datos estándar os enviarán un ficherito de extensión navex vale que es el el ficherito este que os mencionaba el ficherito el ficherito este de aquí que os mencionaba os enviarán esto y vosotros directamente lo instalaréis ¿cómo lo instalaréis? pues muy sencillo os iréis a vuestro business central voy a cambiar yo de entorno vale este es un entorno distinto me estoy validando este sería digamos vuestro entorno de producción y en este entorno de producción que si os fijáis ya no pone barra sandbox vale el sandbox es para desarrollo y pruebas y aquí una vez está probado me vengo a mi entorno real mirad voy a enseñaros que no tiene las mismas extensiones instaladas vale con mi si no sé qué bueno aquí es lo que tenemos en el entorno real tengo la posibilidad de instalarme funcionalidad mediante el marketplace es decir las extensiones o cargar un fichero cargar una extensión vale pulsaría aquí seleccionaría el fichero y directamente lo podríamos instalar vale ahora es aquí documentos a ver dónde lo tengo por si queréis que veamos cómo se instala a ver en qué carpeta lo tenemos vale en documents al al pues personalización lista de clientes a abrir y si no me equivoco pues es este vale tiraríamos para adelante aceptamos las condiciones implementamos y ahora fijaros lo sencillo que ha sido instalar una personalización y sobre todo lo sencillo que es desinstalarla vale porque muchas veces nos habrá pasado en el pasado que os habrá ocurrido en el pasado que tenéis una personalización que luego ya no vais a utilizar en el futuro y resulta que tenéis esos objetos y los lleváis arrastrando versión tras versión y los lleváis arrastrando y os condiciona mucho de cara a llevar a cabo una una migración de versión vale bueno ya hemos ya hemos instalado y si refresco fijaros que este que ese otro entorno hemos instalado mediante el ficherito la personalización de acuerdo y ya la tenemos instalada para desinstalar tan sencillo como desinstalar y cuando le decimos a anular publicaciones que la instalar que desinstalar quiere decir que ya no tiene efecto es decir la tengo ahí digamos el ficherito pero cargada en memoria pero no se está utilizando las personalizaciones que he desarrollado no se están aplicando y si la despublico directamente se borra es decir ni siquiera la tiene cargada y no puedo volver a instalarla puedo instalar y desinstalar mientras no despublike mientras la tenga en este listado pero una vez la borre del listado la despublike pues ya no puedo si no vuelvo a cargar el fichero pues no puedo volver a utilizarla ¿vale? bien visto esto hay una cosa que es donde quiero profundizar ahora y es el tema del marketplace y las aplicaciones desarrolladas por partners ¿vale? aquí decimos que tenemos un marketplace este marketplace me lleva a la página del app source ¿vale? y en esta página de app source pues pues bueno en este caso podemos buscar una en base al nombre o poder filtrar en base a una serie de criterios y filtros que puede aplicar ¿vale? es aquí donde los partners publican sus aplicaciones ¿vale? entonces esta sería una manera de que yo selecciono esta y la instalo en este caso en este entorno como habéis visto aquí detrás pues ya está instalada y está instalada por aquí por el marketplace pero también hemos visto la manera de instalar aplicaciones utilizando la carga de un fichero ¿vale? bien ¿qué en qué estamos trabajando nosotros en Aitana para poder facilitar la instalación de funcionalidad adicional en los clientes en Business Central para de alguna manera quitar ese miedo lo que hoy quiero contaros y vuelvo un momento a la presentación es que bueno pues tenemos cierro el entorno de desarrollo Visual Studio Code vale pues que tenemos nosotros como partner un montón de módulos desarrollados desarrollados para poder ser instalados en Business Central ¿vale? estamos trabajando en migrar todos estos módulos a Business Central y a publicarlos en el AppSource ¿para qué? pues para que aquellos clientes tradicionales que de alguna manera trabajemos desde un punto de vista de consultoría como venimos haciéndolo en el pasado en Dynamics NAV pues podamos seguir haciéndolo en Business Central y nosotros podamos instalar estas funcionalidades pues probablemente a través de ese fichero que os mencionaba que es un fichero punto app ¿vale? y además estamos trabajando por llevar estos mismos productos al Marketplace a AppSource para que cualquier cliente que haya en el mundo que pueda necesitar una funcionalidad pueda utilizar las nuestras y que a través de su partner el partner nos contacta a nosotros para poder facilitarle la instalación o más que la instalación el uso en entornos reales de ese módulo ¿cómo va a funcionar esto? pues tan sencillo como que todos estos módulos que estáis viendo en pantalla y alguno más que veo que falta en esta lista van a estar disponibles estarán en el futuro disponibles en AppSource ¿vale? como digo actualmente la mayoría de estos también están ya disponibles para Business Central pero estamos trabajando para que publicarlos en el AppSource pues cuando un cliente encuentre nuestros módulos se los va a poder instalar y los va a poder utilizar sin restricción mientras se encuentre en una base de datos Cronus quiere decir en una base de datos de las de demo con toda la funcionalidad una vez prueba la aplicación digamos en trial con toda la funcionalidad en el momento en el que quiera utilizarla en un entorno en una empresa real y quiera instalarlo para su empresa real pues evidentemente necesitará una licencia esa licencia la gestionará con su partner y su partner directamente contactará con nosotros para que apliquemos o activemos una licencia para ese cliente ¿vale? lo que quiero decir es que vais a tener disponible toda la funcionalidad en un entorno Cronus en un entorno de demo y bueno como es lógico necesitaréis una licencia en el caso de que queramos utilizarla en un entorno real ¿vale? vamos a mencionar algunos de ellos y vamos a verlos voy a enseñaros que tenemos también para saber qué hace cada uno de estos módulos que vamos a poder instalar en el Business Central tenemos una un servidor de documentación es decir los manuales de todas estas funcionalidades en una web que es pública y que vosotros podéis consultar que es docs.aitanaoncloud.com esto lo podéis abrir en cualquier momento porque es completamente público ¿de qué tenemos aquí? pues vamos a mencionar algunas de ellas pues bueno tenemos por ejemplo un módulo de comisiones ¿vale? este módulo de comisiones que permite pues bueno definir comisiones de venta para los vendedores y facilitar la liquidación de esos movimientos a final de cada mes o a final de periodo ¿vale? bueno Commerce sabéis que es un módulo aquellos que nos conozcáis es uno de los primeros módulos o de los primeros productos que desarrollamos hace ya bastantes años creo que empezamos en el 2008-2009 que básicamente se trata de una plataforma de comercio electrónico B2B para que podáis facilitar a vuestros clientes una plataforma donde ellos puedan conectarse procesar un pedido o sea consultar el catálogo con sus propias tarifas consultar el stock procesar un pedido descargarse una factura ver el estado de un envío en qué estado se encuentra bueno pues todo eso lo tenemos a través del módulo de e-commerce ¿vale? el módulo de e-Dynamics Connect lo que tenemos al fin y al cabo es una aplicación en el smartphone del equipo comercial una aplicación para los comerciales donde ellos van a poder consultar en su móvil o en su tableta el catálogo de productos voy a poder procesar el comercial va a poder procesar un pedido para uno de sus clientes de los clientes que tenga asignados y además va a poder procesar pues por ejemplo sus notas de gastos va a poder gestionar de una manera sencilla sus notas de gastos de tal manera que le vamos a dar una herramienta a la fuerza de ventas para bueno llevar consigo siempre el catálogo actualizado actualizado pues con fotografías con las tarifas y precios de ese momento y pudiendo consultar además el stock del producto en tiempo real vale crédito asegurado esto es un módulo que nos permite gestionar el riesgo esto sería digamos el crédito y caución que va a permitir gestionar el crédito que podemos asegurar de nuestros clientes a través de una aseguradora externa y eso se juntaría pues con el riesgo que nosotros asumimos sobre nuestros clientes vale es decir si con un cliente aseguramos un millón de euros y nosotros queremos además facilitar o asumir el riesgo de 300.000 euros adicionales pues bueno para el cliente este tengo un riesgo de 1.300.000 vale bueno pues toda esa gestión la podemos hacer a través de este módulo claro si os fijáis estamos hablando de funcionalidad en este caso la mayoría de ellas no son verticales de un sector propio sino que son horizontales son funcionalidades que sirven para la mayoría de los escenarios en los que pueden encontrarse nuestras compañías EDI EDI gestiona con sobre todo con el mayorista con el proveedor SERES y también podemos operar con EDICOM porque se adapta a SERES el intercambio de pedidos el envío de pedidos de albaranes de facturas de manera telemática a través del protocolo EDIFAC vale eliminación de restos esto quizás es bastante orientado a un sector bastante particular y es aquellos sectores en los cuales se emite un pedido de unas cantidades que a lo mejor suelen ser de pesada de pesada quiere decir oye envíame pues 300 kilos de naranja o de manzana o de lo que sea y tú en principio vale preparas 300 kilos pero luego en realidad lo que le cobras es por la pesada del camión oye mira son 3 toneladas y este camión en realidad ha pesado 3 toneladas y no sé cuántos kilos más 3 toneladas 300 pues entonces lo que le cobro yo realmente es eso el albarán contiene lo que ha pesado realmente de tal manera que cuando se procesa el pedido y el albarán quedan unos restos unos restos en muchos casos pues despreciables que si no los me encargo de ir eliminándolos pues acabo teniendo acumulados un montón de pedidos con unos pequeños restos que es la diferencia entre lo que se había estimado y lo que luego realmente ha pesado vale con esta funcionalidad lo que me permite es oye todos estos pedidos de estos clientes que tienen una una diferencia inferior a no sé qué porcentaje o no sé cuántos kilos o no sé cuántos tal pues elimina elimina melos de una manera automática vale es bastante útil sobre todo como os decía en un sector en el cual la unidad de medida es de pesaje es una pesada vale bueno formatos de impresión los que vengáis de una visión sabéis que los formatos de impresión que vienen con Dynamics NV pues en algún caso bueno son digamos toscos por decirlo de alguna manera y este módulo lo que permite es tener una visión un aspecto pues distinto en el que puedo trabajar con el logotipo puedo darle un aspecto un poquito más visual puedo incluirle pues la información sobre registro mercantil puedo en el caso de un pedido o de una factura añadirle las fotografías de los productos de tal manera que queda visualmente mucho más bonito además voy a entrar en uno de ellos para que lo veáis simplemente que sepáis que estoy pasando por el índice pero que luego cada uno de esos enlaces nos lleva a la explicación detallada de cómo se utiliza cómo se configura toda la información que podáis esto es un ejemplo donde vemos la imagen además puede aparecer el número de serie de lote comentarios digamos que complementan en muchos casos los formatos que vienen con Dynamics 365 Business Central y con Dynamics NAV son para mejorar un poquito esos formatos de impresión vale además de los documentos de impresión los formatos de impresión bueno mencionar por ejemplo un módulo de gestión de incidencias que me va a permitir estimar o planificar acciones para determinadas incidencias imaginaros que me devuelven os envío un producto a un cliente y ese producto llega dañado bueno pues yo voy a establecer una gestión para ese tipo de incidencias cuando un producto esté dañado voy a tener que enviar por decir algo enviar un producto nuevo sin cargo voy a tener que contactar con el cliente y voy a llevar una serie de acciones esas acciones que son las que están integradas dentro del módulo de tareas o el módulo de CRM del propio Business Central van a estar integradas con esta gestión de tal manera que bueno cada incidencia va a estar vinculada pues con un pedido de venta o con una factura o con un albarán de devolución va a estar vinculado con múltiples documentos dentro de mi Dynamics NEO bueno gestión de pagos domiciliados notas internas que lo hemos visto que lo tenemos publicado en el AppSource bueno gestión de pagarés para facilitar la impresión de esos pagarés rappel de compra de la misma manera pues para definir objetivos a los vinculados o tener en cuenta cuáles son los objetivos que me han marcado los proveedores y en un determinado momento poder tomar una decisión de si me interesa más pues a lo mejor comprar más unidades aunque en este caso en este momento no me hagan falta para poder llegar a un determinado nivel y obtener un beneficio un rappel ¿vale? bien y Dynamics sí aunque esta funcionalidad sabéis que sí que la están incorporando en las últimas versiones de Navision digo en las últimas porque en App 2013 ya no está incorporado por ejemplo me refiero que ya no lo mantiene Microsoft en esas versiones bueno tenemos un módulo que funciona en todas las versiones y que estamos trabajando para llevarlo también a Biddis Central que me permite gestionar pues toda la comunicación del IVA con la agencia tributaria sabéis que tanto está bueno tanto ruido está generando esta cuestión tallas y colores una sencilla funcionalidad que nos permite definir variantes en base a tallas y colores yo le digo las tallas yo le digo los colores me genera todas las variantes oportunas y además este módulo se integra con el módulo de comercio electrónico que hemos visto aquí arriba y Dynamics Commerce y con el de la fuerza de ventas y Dynamics Connect generando cuando voy a procesar un pedido una matriz que facilita el procesar un pedido eso es interesante es muy sencillo pero es interesante ya no tengo que estar buscando la variante tengo una matriz que tengo por un lado las tallas y por otro lado los colores y de una manera muy visual puedo rápidamente procesar un pedido y Warehouse uno de nuestros productos estrella que porque tiene está teniendo muchísimo éxito y es la utilización o la optimización de todas las tareas y procesos dentro del propio almacén a través de dispositivos móviles con los operarios de almacén es decir voy a facilitar a los operarios de almacén unos dispositivos que le van a ayudar a reducir al máximo los posibles errores es decir en una pistola tendrá oye cuáles son los pedidos que están previstos para recibir hoy pues bueno van a gestionar las recepciones en el caso de un almacén avanzado pues registrará o gestionará también las ubicaciones el picking el envío los movimientos internos de almacén etcétera todo eso a través de una interfaz adaptada al trabajo diario del operario de almacén de tal manera que bueno tú no le pidas a un operario que se aprenda a utilizar la interfaz de una visión para procesar una recepción bueno tú le facilitas un dispositivo donde ve las recepciones que tiene planificadas y asignadas a él y estamos hablando de una interfaz pues como la de cualquier aplicación que usemos a día de hoy en un móvil por tanto la curva de aprendizaje es ninguna o mínima o nula prácticamente vale entonces eso me va a evitar muchos errores para garantizar la salud del stock de mi almacén bien y hasta aquí pues bueno un repaso hay otros otros módulos que no están en esta lista pues como por ejemplo verticales para el sector cerámico que el producto se llama Navicera o verticales para el sector de alimentación cárnico y lácteo con la doble unidad de medida que es una cuestión pues bastante particular cuando hablamos de productos que en el tiempo van variando su peso por ejemplo un jamón o un queso que cuando lo meto en almacén inicialmente pesa 10 kilos por decir algo y que conforme van pasando los días y los meses aquello va secando y se queda y va perdiendo tiene unas mermas y va perdiendo kilos y 6 meses después en lugar de pesar 10 kilos pesa 9 kilos y medio por decir algo vale pues ese tipo de gestiones que luego además yo compro en kilos y vendo en otra unidad en unidades pues bueno es una gestión que hay que llevar a cabo y que como es una peculiaridad de un sector particular pues bueno Business Central o Dynamics NV no lo contempla vale pues bueno son cuestiones que de alguna manera sobre las que estamos trabajando y donde en los próximos meses os iremos informando conforme vayamos publicando todas estas funcionalidades en AppSource muchas de ellas ya están disponibles para Business Central vale de hecho la gran mayoría está ya disponible para Business Central a excepción de alguna particular pero también vamos a ir publicándola como decía en el AppSource vale bien hasta aquí un poco lo que yo os quería contar vale ahora pasaremos al turno de preguntas antes de eso mencionaros que bueno Microsoft está poniendo encima de la mesa como decía grandes esfuerzos sobre el producto Dynamics 365 Business Central y evidentemente pues los partners también estamos en ese camino en la senda que está marcando Microsoft ¿qué es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa respecto a Business Central desde un punto de vista comercial? pues tenemos una oferta por parte de Microsoft de hacer un 40% de descuento en las licencias de Business Central de aquellos clientes que se encuentren actualmente con una licencia de Dynamics NAV en mantenimiento es decir con el BREP en vigor ese 40% de descuento aplicará sobre sabéis que Dynamics 365 es en modalidad SAS y por tanto es una cuota mensual por los usuarios por la cantidad de usuarios que contratemos y va a aplicar ese 40% de descuento hasta final del fiscal year 2020 es decir hasta el 30 de junio de 2020 esa es una oferta de Microsoft que nosotros complementamos indicando que nosotros tenemos un servicio de soporte a clientes de soporte online lo que llamamos el SOA que aquellos clientes que hagan esa migración a Business Central a partir de un Dynamics NAV tendrá tres meses gratuitos de la misma manera si estás con otro ERP y te quieres pasar a Business Central y a través de Itana pues tendrás también tres meses de SOA los tres primeros meses gratuitos ¿vale? bien estas ofertas las tenemos hasta el 31 de diciembre de 2018 ahora sí si os parece pasamos al turno de preguntas que va a moderar Milagro así es que le paso te paso el testigo Milagro ¿vale? perfecto Carlos nada muchas gracias por tu presentación como has dicho comenzamos el turno de ruegos y preguntas pero antes sí que me gustaría mencionar dos cosas la primera es que podéis hacernos llegar vuestras dudas a través del chat de esta plataforma o también a través de nuestro correo que es mkt arroba itana.es ¿vale? tenemos estas dos vías de comunicación y por otro lado también me gustaría comentar los enlaces que os he estado dejando durante la presentación que ha hecho Carlos ¿de acuerdo? el primero de ellos os he dejado el enlace del sitio web donde bueno donde el departamento de productos propios pues está colgando todos estos documentos que habéis visto más específicamente con Carlos y el segundo de los enlaces que os he dejado bueno es el post el artículo que publicamos en el blog de Itana referente pues a la primera aplicación de notas internas que también ha mencionado Carlos que bueno pues fuimos el primer partner español que publicamos una aplicación en esta AppSource para Dynamics 365 Business Central bueno Carlos creo que bueno ahora sí mira Carlos ha puesto también un un pantallazo si quieres comentar Carlos vamos simplemente una serie de enlaces relacionados con todo lo que hemos estado viendo hoy ni más ni menos no tiene nada particular simplemente bueno donde podéis encontrar información sobre novedades de Business Central sobre Business Central en general y sobre lo que viene a continuación en el futuro sobre las nuevas versiones de Business Central vale perfecto pues nada vamos ya comienza el turno de preguntas vamos a ver si podemos contestarlas rápido y así porque son i4 para no pasarnos mucho del tiempo vale Luis nos decía dice voy a poder migrar de NAP 2015 a Business Central bien bien esa es la pregunta que nos hacen todos los clientes Microsoft dice que sí que efectivamente va a haber un camino de migración a día de hoy he de decir que no existe tal camino no existe ningún camino como tal digo a día de hoy porque es un tema que hemos estado escalando mucho a Microsoft Microsoft Business Central lo que ha hecho ha sido prepararlo con el Rapid Start que algunos de vosotros conoceréis que básicamente es un servicio que nos permite cargar información en base a unas plantillas Excel que nos facilita es decir me descargo una plantilla de clientes la cargo y se la vuelvo a subir con los datos vale eso evidentemente está pero eso evidentemente no es una migración desde una versión anterior a Business Central es una carga de maestros o una carga de datos inicial sobre la que yo voy a poder trabajar vale todo desde que salió Business Central hemos estado trabajando en este tema y hemos estado preguntando a Microsoft y de momento el único camino que nos daban para migrar entre comillas en realidad era cargar datos era utilizar Rapid Start Services vale lo que pasa es que Microsoft sí que ha dicho que bueno que ahora con la nueva versión que va a salir como decía de aquí a mes y medio dos meses que es digamos la nueva versión de Nav 2.18 que ya no se llamará Nav 2.19 se llamará Dynamics 365 Business Central On-Premise eso recordad que lo he enseñado en la primera slide que he mostrado que era el roadmap en esa versión todos intuimos y así parece que lo está confirmando Microsoft que va a publicar una serie de herramientas para poder sincronizar o migrar desde Dynamics 365 Business Central On-Premise a Dynamics 365 On-Cloud vale evidentemente hay una complejidad técnica una complejidad técnica ¿por qué? porque bueno tenemos una visión probablemente personalizado y esas personalizaciones cuando hablamos de Dynamics 365 Business Central On-Cloud solamente la voy a poder tener como extensiones por tanto yo voy a tener que migrar esas personalizaciones a extensiones lo que quiero decir con esto es que el proceso no es fácil ni sencillo y por eso todavía lo han dejado un poco en el aire y tenemos que esperar a ver qué es lo que nos van a facilitar cuando hablemos de la siguiente versión de Nav 2.18 es decir Nav 2.19 el Business Central On-Premise ahí probablemente sí que vamos a poder tener igual que hemos tenido cuando migramos de Nav 2.17 a Nav 2.18 en el DVD de 2.18 pues me aparecen y tengo todas las herramientas de migración los Migration Tools de cada versión que me facilitan el ir pasando de versión pues habrá otra que nos permita llegar hasta Business Central On-Premise ¿vale? cuando estemos en On-Premise parece ser que por lo que hemos estado ya viendo de las novedades de la próxima versión va a tener un proceso de sincronización desde la versión On-Premise a la versión Cloud entendemos que ese es el camino que va a utilizar Microsoft para facilitar ese camino de llegar a la nube ¿vale? Perfecto Carlos nada bueno como siempre siempre que Microsoft haga cualquier tipo de comunicado oficial o lance cualquier novedad de migración y demás evidentemente informamos a todos nuestros clientes bien a través de un mail o bien a través de nuestro blog o bien a través de nuestras redes sociales ¿vale? siempre mantenemos o intentamos mantener tanto a los clientes como a aquellas personas que nos siguen en nuestros diferentes canales de comunicación pues actualizado de lo último que está sacando Microsoft Continuamos si te parece Carlos y Delfonso nos preguntaba dice buenos días dice ¿se puede añadir cualquier campo para trabajar con él por ejemplo en temas de facturación? Entiendo que se está refiriendo a añadir campos que no existen en el estándar y que queremos añadir pues de la misma sí la respuesta es sí de la misma manera que hemos a través de Visual Studio pues cogemos y hemos extendido en el ejemplo que he enseñado una página añadiendo pues un campo ese campo en este caso ya existía ¿vale? Puedo coger y extender una tabla imaginaos que queremos oye o puedo crearme una tabla particular mía es decir no siempre tengo que extender una tabla que exista o me creo o bien me creo una tabla propia y me la puedo generar a través de Visual Studio Code o cojo y extiendo una tabla del estándar añadiendo un campo nuevo ese campo que primero lo tengo a nivel de tabla luego me voy a la página en cuestión y lo añado ya sea desde Visual Studio Code o sea desde 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 la interfaz web que hemos visto perfecto Eduardo nos dice buenos días la personalización de los formularios los hace un administrador para un rol o lo hace el propio usuario es una cuestión de permisos en principio lo que son personalizaciones todos van a poder llevar a cabo personalizaciones para sí mismo son cambios que solamente le afectan a él pero si quiero puedo y va a ser lo más normal como responsable de informática o como responsable de un departamento poder llevar a cabo adaptaciones o modificaciones que afecten a todos los usuarios por tanto no son particulares son generales para un determinado rol y aplica a todo el mundo que tenga ese rol Ok Carlos bueno última pregunta si te parece Pedro nos decía dice si decidimos pasar a este nuevo ERP ¿qué pasará con las personalizaciones que tenemos realizadas actualmente? Vale antes he hecho varios comentarios sobre esto pero vamos básicamente toca pues migrar esas extensiones a o sea esas personalizaciones perdón a extensiones ¿cómo hacemos eso? pues toca hacerlo un poco a mano toca hacerlo un poco a mano quiero decir que no hay un proceso directo ni automático porque claro tened en cuenta que podéis haber metido código o el partner os ha podido meter código en cualquier sitio en cualquier sitio en cualquier línea del estándar entonces bueno Microsoft facilita una serie de herramientas en este caso mediante PowerShell por ejemplo para generar un Delta un Delta lo que hace es compara si tú por ejemplo estás en un App 217 o un App 218 CU4 vale y dices bueno tengo mi base de datos con personalizaciones y aquí tengo una base de datos de App 218 CU4 estándar limpia pues ejecuta un mandato que hace las comparaciones y eso te genera un fichero Delta vale con ese fichero Delta también existe por parte de Microsoft un mandato de de PowerShell que te facilita el generar la extensión oportuna importar ese Delta y a partir de ahí pues bueno tienes que luego hay que hacer cosas a mano y arreglar cosas a mano porque evidentemente si no hay ningún evento yo tengo que convertir eso a eventos y suscribirme a esos eventos vale es decir si estoy haciendo una modificación en la Codilino de 80 justo antes de registrar una factura si lo que estoy haciendo lo tengo distribuido por ahí pues tendré que ver si lo puedo meter en ese evento o cómo lo voy a gestionar por tanto digamos que hay que hacerlo a mano pero tenemos que hacer herramientas para facilitar esa conversión de la personalización en extensión y cuando ya la tengo como extensión pues nada la convierto a extensión la genero en un fichero y lo subo a Business Central vale pero no hay un digamos un botón maravilloso ojalá para poder apretar y que me lo migrara automáticamente a Business Central pero vamos se trata de hacer esas labores que evidentemente son labores de partner para por eso es tan importante contar con un partner que de alguna manera esté acostumbrado ya a trabajar con extensiones vale y sobre todo nosotros hace ya bastante tiempo las extensiones salieron al final de de NAP 2.16 con un primer intento un primer enfoque de lo que iban a ser las extensiones en 2.17 ya potenciaron el tema de las extensiones pero también se podía utilizar de hecho nosotros las utilizamos y todos nuestros productos que habéis visto en la lista esa que os hemos enseñado están como extensiones tanto para 2.17 como para 2.18 pero en 2.17 digamos que bueno pues ya funcionaba lo de las extensiones pero fue realmente en 2.18 en NAP 2.18 donde aquello se entendió y así lo comunicó Microsoft que era la manera recomendable de llevar a cabo personalizaciones de tal manera que nosotros ya hace ya mucho tiempo que las personalizaciones para clientes las llevamos a cabo a las llevamos a extensiones vale ¿por qué? porque cuando el día de mañana ese cliente ya sea con nosotros o sea con otro partner o sea de la manera que sea quiere subir de versión o quiere ir a business central pues lo tiene muchísimo más fácil y eso son cuestiones que en el pasado quizá los clientes no lo valoraban pero que realmente tiene muchísimo valor aquel que entiende cuál es la problemática de llevar a cabo personalizaciones y sobre todo la problemática que existe en Dynamics NAV para subir de versión ya valoran y empiezan a exigir en muchos casos que le trabajes mediante extensiones y no como personalizaciones directamente sobre los objetos estándar de Dynamics NAV ¿vale? por lo tanto es un tema importante contar ya con partners que pues entiendan de qué estamos hablando y que te hagan personalizaciones en formato de extensiones no solamente estamos hablando de business central como os digo hablamos también en 2.17 y en 2.18 y pueden convivir personalizaciones en el código con personalizaciones hechas como extensión quiero decir que si alguno de vosotros estáis por ejemplo en 2.18 y tenéis personalizaciones en el estándar en los objetos estándar de Navision si alguien os tiene que hacer alguna personalización nueva podéis pedirle que os las haga como extensión ¿vale? porque si por lo menos bueno ya esa personalización la tenéis como extensión y el día de mañana cuando queráis subir de CU o queráis subir de versión pues oye la tenéis como extensión bien perdona Mila que me he extendido y creo que se nos ha ido el tiempo nada Carlos tranquilo bueno parece que no hay más preguntas hemos chequeado también el correo en cualquier caso bueno estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales estamos en Twitter Facebook Linkedin y también tenemos canal de YouTube en el que como ya sabéis colgamos en abierto el vídeo de nuestros webinarios también podemos resolver vuestras dudas si después de este webinar y cuando veis el vídeo pues las tenéis bueno pues a través de nuestro correo electrónico que es mkt arroba itana punto es o de nuestro número de teléfono que es 902 500 358 os he dejado la información en el chat de la plataforma y bueno poco más gracias a todos por asistir a este webinar y os invitamos a que os inscribáis a los próximos webinarios que bueno para seguir aprendiendo y mejorando la gestión de vuestras empresas lo dicho nos vemos el próximo jueves y hasta pronto ¡Gracias!